De mí dicen los muchachos que soy un viejo anticuado Que en el tiempo y la distancia yo me quedé relegado Que ni siquiera imagino cuánto es que el mundo ha cambiado Si voy a darles consejo, ya ni me ponen cuidado Doy reversa en mi recuerdo Llego al tiempo en que fui criado Apenas si yo era un sute y ya me tenían alineado Inculcándome un proverbio que nunca se me ha olvidado Árbol que crece torcido, ninguno lo ha enderezado Me enseñaron para el futuro, no fue para un rato mi amado Me decían usted triunfará en la vida según esté preparado Recordándome otro dicho que lo tengo bien grabado Enseña a pescar muchacho en vez de darle un pescado En aquel tiempo les cuento, si uno andaba enamorado Había que pedir permiso y estar bien calificado La visita era en la sala, eso sí bien vigilado Y tampoco era muy larga porque el tiempo era contado Los muchachos de mi época eran muy bien educados En la casa respetaban lo que estaba estipulado Trabajaban diligente, no andaban de mal pensado Tampoco inventando vicio ni en bochinches enredado Todo esto lo digo triste porque es parte del pasado El día que se va no vuelve por más que lo hayan nombrado Nomás me queda el recuerdo cuando llega apresurado Exhalo un suspiro largo y me quedo en sí mismo Hoy todo es tan diferente, yo todo lo veo trocado Por ejemplo si usted le zumba correa a ese hijo endiablao Enseguida lo demandan, lo arriman a un juzgado Y ante muchas advertencias le hacen firmar un tratado Que si vuelve a corregirlo va a quedar encarcelado Por eso es que no es extraño que el niño sea mal hablado Que irrespete a los mayores, que no haga caso a un llamado Que haga lo que le provoca, todo lo deja tirado Y molesta más que un callo con un zapato apretado Los jóvenes ni les cuento, esos son más complicados Quieren levantarse tarde porque viven trasnochados Se pasan toda la noche en una esquina parqueados O frente al computador con programas censurados Se escapan con los amigos y terminan enfiestados Después cuando se levantan hay que verlos malgeniaos No quieren hacer oficio, dicen que están muy cansados Y tremendo saperoco, si es muy poquito el bocado El vestido no lo quieren si no es contramarcado El permiso de los padres dicen eso ya está Ellos se la saben todas, tienen todo controlado Y si los viejos se meten pueden salir regañados Porque hoy no es raro que al tigre lo persigan los venados Prohibiciones ni pensarlo Eso los pone alterados Alegan que ya son grandes para vivir humillados Hacen lo que les provoca Y entonces por qué dicen que ya están grandes para vivir humillados Entonces por qué no buscan el sustento por su lado Si yo he visto situaciones que me dejan consternado La de aquella jovencita que por haberse casado Echó a perder los estudios con lo que había proyectado Con lo cual podía tener el futuro asegurado Y aunque para matrimonio no se había preparado Se vio obligada a casarse Por un error consumado Porque el hombre a quien amaba Ya la había embarazado Ahora el tipo la maltrata No le pasa para el mercado Sale con otras mujeres Con semblante descarado Mientras que la pobre vive Con más cachos que un venado Santo Aleluya También está el jovencito Que se la da de avispado Pero cuando menos piensa Está de las cuatro amarrado Porque se metió en un lío Que lo tiene atolondrado Muy pronto será papá Sin haberlo planeado Ahora si busca la casa Como perro regañado Le va a tocar a los viejos Cargar con ese pelado Simplemente porque el joven Parece haber olvidado Que el que juega con candela Puede salir chamuscado Yo hago como la lechuza Escucho pero callado Si el joven está en problema Los amigos dicen chao Si te vi no te conozco Si es así ya le he olvidado Cada cual monta en su mula Y por aquí no he pasado Todo eso me tiene triste Me deja muy preocupado Que el tesoro juvenil Han de tan desperdiciado Nomás por querer vivir De necedad coronado No han atendido al consejo De los viejos anticuados Antes de cerrar mi charla Quiero entregar un recao Es el mismo que escribiera Salomón en el pasado Escrito con la experiencia Después de haber saboreado Los placeres de esta vida Hasta terminar hastiado Acuérdate de tu creador Antes que hayan declinado Los años de tu mosedad Tus capítulos dorados Cuando esa flor encapullo Con perfume delicado Por el calor de los años Al fin se habrá marchitado Cuando se apague tu luna Cuando se apague tu luna Y tu sol se haya eclipsado Cuando el vigor y la fuerza Te hubieren desamparado Ya no escucharás el canto Que te hubo deleitado Sino los tétricos pasos De un visitante anunciado Encomienda tu camino Al Dios que tanto te ha amado Quien en prueba de su amor Por su propio hijo entregado Siendo él tu sustituto Fuerido y menospreciado Si le recibes con fe Tú serás justificado Aleluya Amén No te confies en tu fuerza Que su aliento es limitado Planta tu buena semilla En el terreno abonado Y así al final de tu vida Feliz habrás comprobado Que cada uno recoge Lo que en la vida Ha sembrado Amén